Recibimos con mucho gusto a la directora de Turismo de León, Gloria Magalicano, una mujer con vasta experiencia en el tema, una de las aportaciones a este gabinete de Héctor López Antillana. ¿Cómo estás, Gloria? Buenas tardes, Fernando. Muy bien, muchas gracias y muy contenta de estar aquí. ¿Cómo ves, León? ¿Cómo te encontraste todo? Tú vienes, bueno, de ser subsecretaria de Turismo del Estado. León es parte importante de tu trabajo antes, así que estás, digamos que hasta en una cancha más chica. Así es. Me siento muy en casa. Efectivamente, el venir del Estado te ayuda a que puedas planear y ejecutar con mayor rapidez, porque pues ya estaba León dentro de los planes del Estado, por ser uno de los principales destinos en la aportación al PIB turístico del Estado. Si viene la gente a León, viene a hacer negocios, viene a pasear, viene a comprar. ¿Cómo está tu portafolio en esa materia? Se tiene, fíjate que los motivos de visita a León son muy diversos. Originalmente se tiene la creencia de que el turismo de reuniones es lo único que nos mueve en León y el turismo de compras. Pero hay muchos de nuestros turistas que se desplazan efectivamente para estos motivos, pero vienen muchos motivados por los eventos, por los festivales y eventos. Tenemos una gran proporción de nuestro turismo. Vienen muchos a visitar a sus familiares, sobre todo en las temporadas de Semana Santa, en las temporadas de verano, en la temporada de diciembre, que es donde se registra más este perfil, que vienen a visitar a sus familiares aquí, a pasar unos días. La ubicación estratégica que tenemos, no solo en León, sino como Estado, nos facilita mucho que motivemos a todos los que están en los destinos, en los estados vecinos, a que vengan al menos a pasar una noche, a venir de fin de semana, a venir a alguno de los nuevos eventos que se están promocionando. Ahora, León también tiene historia, tiene gastronomía, tiene buenos lugares para comer. ¿Se está moviendo todo eso también? Se está moviendo, pero fíjate, con una de las cosas con las que me encuentro al llegar, es que hay muchas cosas que se han realizado, hay muchas cosas que estamos rescatando, porque tampoco la idea es inventar del hilo negro. Entonces, es poner en la mesa todo lo que ya se había venido haciendo, muchas cosas es cuestión de articular, muchas actividades que se vienen haciendo, que hace falta profesionalizar. Encuentro muchos eventos muy pulverizados, que si se integran de una mejor manera o si se integran en un circuito cultural, en un circuito histórico, que con el tiempo nos vaya ayudando a construir una ruta, pueden funcionar mejor y es en lo que estamos trabajando. Es lo que está en tus planes. Así es. Y a ver, platícame algunos de los proyectos en específico. Te platico algunos de los proyectos. Vengo ahorita de presentar el programa de profesionalización, que es uno de nuestros programas encaminado a que podamos convertir a León efectivamente en un destino de excelencia turística. Dentro de las metas que nos están fijando, que nos estamos fijando ambiciosos para algunos, para los que ya estamos dentro del turismo, incluyéndote a ti, que llevas muy el seguimiento de esta actividad, pensamos que son muy factibles y se puede hacer un trabajo en equipo, un trabajo coordinado. Les voy a comentar, y los puedo dejar por si después los quieres compartir. Dentro de la visión que estamos definiendo es posicionar a León entre las cinco ciudades más visitadas del país. Actualmente estamos en el noveno lugar, incluyendo las playas. Recorrer cuatro lugares. Ahí está una competencia. Dentro de lo que son ciudades sin destinos de playa, estamos en el sexto lugar. O sea, no implica aparentemente competencias, solo que vamos con ciudades como Puebla, con ciudades como Veracruz, como Veracruz, no, como Monterrey. O sea, que están dentro de nuestros principales destinos, pero pensamos que es factible. Queremos consolidar lo que es el posicionamiento de León con el tema de turismo de reuniones. Actualmente ocupamos el cuarto lugar. Queremos poder ocupar tercer lugar. Oye, ¿ya detonó el Poliforum todas sus potencialidades o todavía le falta mucho? Pensamos que falta. Pensamos que falta, pero en un trabajo coordinado, en un trabajo integrado con todos los demás miembros de la industria turística, se han hecho esfuerzos muy interesantes, pero sentimos que nos falta fortalecer esta integración para realmente aspirar a estar compitiendo a niveles internacionales, incluso a subir del lugar cuarto al lugar tres. Creo que lo podemos hacer, no sin problemas, pero sí bajo un proceso que nos lleve a todos a profesionalizarnos y a estar en el ranking de las ciudades preferidas. ¿Ya te reuniste con todos los actores? Ya me reuní con casi todos, con casi todos. ¿Hay este ánimo de colaboración? Hay este ánimo de colaboración. Hay un poquito, yo sentiría, del querer hacer las cosas como se han venido haciendo, un poquito de estar más tomando algunas previsiones, más a la expectativa en cuanto a los retos que se están fijando, pero en términos generales una excelente actitud de colaboración a lo que nos estamos fijando. Te comentaba, colocar a León entre los primeros tres destinos, en lo que es destinos para congresos y convenciones, incrementar la participación de León en la actividad turística del Estado. Actualmente representamos el 28% de la actividad del Estado, pero hemos llegado a estar en porcentajes muy interesantes, cercanos al 45, 50%. ¿Y tus competencias son San Miguel Allende y Guanajuato? No, más bien en el corredor de negocios, en el corredor de negocios donde antes toda la actividad se concentraba básicamente en León y Encilao, en el momento en que empiezan a llegar las nuevas inversiones automotrices, básicamente, y todo lo conserviente a la industria, empiezan a crecer las demás ciudades que forman parte del corredor de negocios y pues la demanda se distribuye, tanto la oferta de infraestructura hotelera y de servicios, como todo lo que es la demanda. Pensamos que podemos seguir creciendo en esta participación y empezar a tomar León el liderazgo de todo el corredor de negocios en el tema de reuniones, de congresos y convenciones. Pensamos que lo podemos hacer, que tenemos la infraestructura y que podemos formar al personal que aún nos hace falta. Y no solo es Poliform, tienes muchas instalaciones en hoteles. Tenemos muchas instalaciones de muy buena calidad, con la capacidad que es necesaria y de hecho el que estemos actualmente posicionados en el cuarto lugar, como de las ciudades preferidas para llevar a cabo congresos y reuniones, no se están basando únicamente en Poliform. Evalúan una serie de variables en donde te suman el total de metros cuadrados que tienes para exposición, para reunirte, evaluan todo lo que es infraestructura de comunicación y de transporte, todo lo que es proveeduría. Ahí tenemos un problema, estas vías de acceso a la ciudad también que colapsan de pronto. Así es, así es. Se juntan dos, tres eventos y ya es un problema llegar a Poliform, si vienes de ese lado, por ejemplo. Así es, así es. Que dentro de los programas que vienen de infraestructura, de todo lo que es fortalecimiento precisamente a lo que es comunicación y transporte, vienen algunas acciones que nos van a ayudar en este tema, pero sí nos hacen falta algunas otras opciones de desahogo para la ciudad. Así es, sabemos que tenemos eventos que realmente ocupan todas las ciudades y ocupan ciudades vecinas y que en esos casos necesitamos planes alternos de contingencia y de operatividad en los que tendremos que ya estar trabajando. ¿Y dirías que una buena parte del crecimiento que tú pretendes depende de estos factores que son un poco externos al tema de turismo, de infraestructura? Contribuyen, pero no son exclusivos. Precisamente la ubicación estratégica que tenemos territorialmente sí te ayuda a que puedas convivir aún y con las deficiencias que tenemos en algunos caminos que nos gustaría ampliar, pero contribuye para que tengamos la fluencia que estamos esperando. Tenemos que trabajar mucho con el aeropuerto de Bajío, tenemos reuniones próximas para plantear algunos retos que ya estamos viendo, así es. Oye, otra cuestión, la calidad en los servicios, está trabajando también en eso, el hecho de que la gente venga y esté a gusto y decida seguir, ¿aquí o volver? Porque lo atendieron muy bien, ¿ahí cómo andamos? Bueno, precisamente de eso se trata el programa de profesionalización que presentamos hace algunas horas, en donde estamos apostándole a realmente ser León un destino de excelencia, en donde no sólo estén interviniendo, por ejemplo, los hoteles, los restaurantes, los recintos, estamos incluyendo todos los espacios públicos que forman parte de una u otra forma de las actividades que tiene el turista para visitar en una ciudad, estamos incluyendo Parque Explora, estamos incluyendo el Zoológico de León, estamos incluyendo Parque Metropolitano, estamos incluyendo la Feria de León misma, todos los que estén involucrados, taxistas, o sea, sería ideal que tuviéramos un grupo de taxistas turísticos que pudiéramos estar vinculando a nuestros congresos, operadores. Ahora que se viene la nueva ley de movilidad y que se ha hablado mucho de esto. Así es, que estamos todos en espera de las resoluciones. ¿Están proponiendo algo de ustedes? No, estamos yendo con la postura de gobierno del Estado. Nos interesa mucho que, sin embargo, que todo lo que es el transporte que tenemos en la ciudad, en el tema de taxistas, podamos ayudarlos a profesionalizarse, a que estén preparados. ¿Y así el trabajo de ustedes con las empresas? El trabajo de nosotros con las empresas, en coordinación con la Secretaría de Economía y con la Dirección de Tránsito. Realmente hay programas que los pueden ayudar mucho a profesionalizarse y a tener un servicio de calidad en el que estaremos trabajando. Sabemos que es un reto, pero también ellos lo están demandando, el prepararse para recibir la competencia, porque tampoco lo podemos detener en esta globalización que ya estamos viviendo desde hace años. En aspectos como la cultura, tienes aquí un gran teatro, tienes una casa productora de ópera que ya se destaca en el país. Te voy a comentar, a compartir una de las vetas, que también de repente hay un poco de escepticismo en algunos sectores, pero compartiéndotelo desde la visión que teníamos en el Estado y la visión que estoy encontrándome ahorita, quisiéramos que León fuera el destino cultural de Guanajuato. Tenemos mucho para hacerlo que realmente no se ha puesto en valor y no se ha puesto en valor turístico. Sabemos que tenemos dos ciudades patrimonio en el Estado, que tenemos pueblos mágicos, que tenemos grande todo lo que es nuestro posicionamiento como por ser cuna de la independencia. Sin embargo, tenemos toda la parte moderna de la cultura, toda la parte de innovación, de vanguardia, la tenemos en León. Entonces, una de nuestras intenciones es estar poniendo en valor todo esto que tenemos. Ya por ahí a mediados de año estaremos presentando dos rutas, una cultural y una histórica, con la que quisiéramos arrancar ya todo este tema de empezar a hacer que se volteen los ojos también a León en el tema de cultura. Esto con colaboración de... Perdón. No te preocupes. ¿De inversionistas privados? Con colaboración de inversionistas privados y también con las demás dependencias en esta visión de trabajar transversalmente. Es un programa que estamos viendo con el Instituto de Cultura, con la Dirección General de Educación y pues con, en algunos casos, en donde involucramos actividades de desarrollo humano que pueden participar perfectamente en la operación de estas rutas. Nos hacen falta guías especializados, nos hacen falta operadores especializados en los temas que quisiéramos promover y que pues vamos a empezar a formarlos, que es la única forma de poder trabajar. ¿Presupuesto para eso, Gloria? Hay presupuesto para ello. Vamos en coordinación también con la Secretaría de Turismo del Estado. Recordar nada más cuando empieza la Secretaría de Turismo en el 2007, no teníamos un programa formal de operadores turísticos. Empieza con esta labor y pues tenemos hoy por hoy ya operadores en los principales destinos del Estado, obviamente incluyendo a León, pero no es suficiente. O sea, tenemos operadores que requieren de actualizarse y de especializarse. Quisiéramos operadores especializados en cultura, en historia, en que tuvieran como una formación común en estos dos temas y que después los pudiéramos abrir a gastronomía, obviamente, a todo lo que es deporte motor, a todo lo que es atletismo. ¿Sabes que hay muchas zonas arqueológicas en León? Que hay muchas zonas arqueológicas. Pero perdidas por ahí. Y fíjate que hay mucho interés en que se puedan detonar. Tenemos pendiente una reunión con el Instituto de Cultura del Estado porque se tiene un diagnóstico de todo lo que son los sitios arqueológicos que hasta donde yo me quedé había más de 1.200 sitios arqueológicos identificados en el Estado. Y edificios catalogados. Y que apenas tenemos cinco aperturados. Y hay un viñedo en León, según me dicen. Sí, así es. Yo no tengo la oportunidad de conocerlo, pero sí nos dicen que hay un viñedo en León. No es reciente. O sea, también tiene años. Me hablaban incluso que tiene una antigüedad similar a Cuna de Tierra, a lo que es Bodegas Vega-Manchón. Entonces, yo creo que puede ser un atractivo interesante para vincularlo con la ruta del vino ya del Estado. Muy bien. Bueno, pues muchos planes. Tu relación con Turismo del Estado, imagino que muy buena. La relación con Turismo del Estado, afortunadamente, yo creo que veo más al secretario hoy desde acá. Y estamos trabajando de forma coordinada con las diferentes áreas. Nos acompañaron hace un rato en la presentación de este programa de profesionalización. Este, el director general de desarrollo, de quien depende la parte de competitividad. Estuvo también representante de la federación, de la delegación de la Secretaría del Trabajo. Entonces, realmente hay una muy buena relación que nos va a permitir llegar a las metas que nos estamos estableciendo para León. Y que es vital. Muchos de los eventos grandes, por decir, de los eventos de ciudad y congresos, se trabajaban ya de manera coordinada y la intención es continuar con esta coordinación. Te vamos a dar mucha guerra para que venga a seguir, ¿te parece? Adelante, claro que sí. Cuando vayan caminando todas estas cosas. Hay nueve diferentes programas que forman parte de nuestra estrategia. Profesionalización es el que acabamos de presentar, pero con todo gusto vamos revisando a todos los demás. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Arnoldo. Muchas gracias por darnos este panorama completo del turismo en León, de lo que se piensa hacer en los próximos años y lo que se piensa además continuar. Gloria Magalicano es la directora del turismo de León. Voy a una pausa, regreso. Gracias. Gracias.